Bendito sea Dios, les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la linda experiencia de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Pero gracias, Señor, por la presencia hermosa de su Espíritu, y hoy rogamos que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Padre amado, que el predicador en esta hora traiga palabra de Dios, la palabra de Jehová, que venga la palabra del Señor con poder, de tal manera que cambie, que transforme nuestras vidas a la semejanza de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, en sus manos santas entregamos esta programación y la vida de cada persona presente, pero también las vidas de todos aquellos en cualquier lugar del mundo que estén sintonizando a 3AB en el latino. Diríjanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El versículo 38 termina con una frase curiosa, y la frase dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hemos dicho que para entender el versículo 37, 38, debemos ir a Génesis capítulo 6, versículo 5. El capítulo 6, versículo 5 de Génesis dice que los designios de los pensamientos de los hombres antediluvianos era de continuo solamente al mal. Definimos aquella vez que la palabra corazón significa mente, significa hombre interior, significa voluntad, y tiene que ver con la conciencia. Pero decíamos también que la palabra designios tiene que ver con intenciones, la palabra designios tiene que ver con las inclinaciones, de modo que el hombre interior, la mente y la voluntad de las personas antediluvianas eran guiadas y dirigidas en sus intenciones, en sus designios, en sus inclinaciones, solamente al mal. Decíamos también en la ocasión pasada que la palabra en hebreo que significa corazón se refiere al hombre interior, y que el hombre interior representa nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. De manera que la palabra corazón involucra a la mente la voluntad y la conciencia. Tiene que ver con todo el ser, tiene que ver con la sumatoria de todo el hombre, de todo lo que es un ser humano. De modo que hasta lo profundo del ser humano, la inclinación era hacia el mal. Lo que había en la mente era el mal, lo que se practicaba era el mal. Sin embargo, en una generación maligna y perversa, en una generación sentenciada y condenada, en una generación que terminó en el fracaso, un hombre, con su familia, con sus hijos, se levantó y condenó a esa generación. Un hombre, su mente estaba inclinada distinto a la mente de esa gente en esa época. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios para que Noé y su familia salieran airosos? ¿Cómo fue, Génesis capítulo 6, versículo 3, que el Espíritu contendió con los antediluvianos? ¿A través de quién contendió el Espíritu? Ya lo estudiamos. Contender es un verbo forense, es un verbo que se utiliza en los tribunales. De la manera como el Espíritu Santo contendió con los antediluvianos fue mostrando un ejemplo, mostrando una familia, mostrando personas de carne y hueso que estaban transitando y caminando en forma opuesta a lo que todo el mundo hacía. Noé y su familia caminaban en la senda de Jehová. Noé y su familia estaban inclinados a la voluntad de Dios. Hay una frase en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, que llama la atención. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Dice el versículo 7 que Noé condenó a los antediluvianos. Y en algún momento de la semana hablaremos de eso. Pero hay una frase que me llama la atención, hay una frase que capta mi interés, hay una frase que me motiva y la frase está en este versículo 7. Dice el verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, dice ahora, que aún no se veían, cosas que aún no se veían. ¿Cómo fue advertido de cosas que aún no se veían? ¿Cómo creyó lo que no se veía? ¿Cómo creyó lo indemostrable? ¿Cómo creyó lo que no conocía? ¿Qué pasó ahí? La palabra fe, desde el punto de vista o desde el enfoque hebreo, tiene mucho que ver entre la relación del que cree y a quién le cree. En Génesis 15, 6 dice que Abraham le creyó a Jehová. Abraham creyó en la persona de Jehová. Abraham se relacionaba con la persona Jehová. Abraham conocía a Jehová. Abraham era amigo de Jehová. Por eso, cuando Jehová iba para Sodom y Gomorra a destruirla, dice, ¿Cómo voy y no le digo eso a mi amigo? Noé y Dios eran amigos. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios y Noé hablaron. Noé no estaba apoyado en los documentos escritos de ese tiempo. Noé se apoyó en las palabras de Jehová, en su relación con Jehová. Su mensaje venía de Jehová. Él no escuchó una predicación. Él no leyó un libro acerca de Jehová. Él habló con Jehová. Y Jehová, su santo espíritu, cambió la mente de Noé. Cambió la mente de su esposa. Fortaleció su voluntad. Aclaró su conciencia. Y lo enfocó en el cumplimiento de la palabra de Jehová. No es lo mismo hablar acerca de alguien que conocer a esa persona. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hoy día, dice el Señor Jesús, que en el tiempo final será como en los días de Noé. Jehová necesita familias que se relacionen con Él. Personas que lo conozcan a Él. No sólo que sepan acerca de Él. Personas que tengan experiencias con Él. Por eso es tan importante el tema de esta noche. Decíamos también, en la ocasión pasada, que se hace fundamental e importante saber y entender cómo el Espíritu Santo trabaja en la mente. ¿Cómo trabaja en el hombre interior? Por ejemplo, decíamos anteriormente, Romanos capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. ¿Cómo el apóstol Pablo enfoca esta idea del hombre interior? Romanos capítulo 7, versículo 22 y versículo 23 dice, Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y dice el 23, Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que Pablo relaciona hombre interior con su mente. ¿Cómo trabaja el Espíritu para cambiar la mente? ¿Qué es lo que el Espíritu hace para transformar la mente? ¿Cómo es el proceso en el cual la mente es cambiada? ¿De qué manera lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo lo explica la Biblia? ¿Cómo debe ocurrir en la vida tuya? ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa remordimiento? ¿Qué significa conversión? ¿Y qué significa estar convertido? Hay muchas personas en las iglesias cristianas que están convencidos de una verdad, pero no se han convertido a esa verdad. Las iglesias cristianas están llenas de personas que han sido convencidas, pero el Espíritu no ha podido convertirlo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? El Señor viene a buscar personas convertidas, no solo personas convencidas. Están convencidos de la verdad, pero siguen con su mal carácter y mal genio. Están convencidos de la verdad, pero no han nacido de nuevo. Están convencidos de una verdad, pero siguen abusando de sus esposas, o de sus esposos también. También sé de personas que le peguen el puño a los esposos, no se crean. Uy, una vez hablé con uno de esos, bueno, a ver qué nombre le damos a esto. Cuando un hombre abusa de su esposa, tiene un nombre, pero cuando es la esposa que abusa del esposo, ¿cómo se llamará eso? El pobrecito tenía la cara, el pobrecito tenía la cara moratada, y tenía muchos rasgullos en el cuerpo, y le pregunté, ¿y qué te pasó? Y con cara de pena me dice, mi esposa que me apaleó. Digo, no me digas eso, tú estás bromeando. Dice, no, en serio. Digo, ay mamacita, pues tú tienes que ir a dar parte a la policía, que dicen que eso no me da vergüenza. Digo, bueno, esos son problemas tíos, si no te quieres defender. Abuso la esposa pegándole el puño al esposo. Mira qué barbaridad. Ahí se invirtieron los papeles. Bueno, dejemos ese problema del chisme para otro momento. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 16 del libro de Efesios. Aquí comenzamos. El tema de esta noche es sabroso. Si ven que me emociono mucho, no se preocupen. Me encanta este tema. Me fascina. Es una manera muy hermosa de comprender o entender cómo trabaja el Espíritu de Dios. En el libro de Efesios, capítulo número 3, aparece una palabra interesante, la palabra misterio. Pablo dice que a él le fue dado y se le fue revelado el misterio. Y a él se le dio a conocer el misterio. Y él dice que el misterio es el evangelio de Jesucristo para salvación de todos. En el versículo 10 dice que la iglesia es llamada para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y dada a conocer el misterio, revelarlo, dice él, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo la iglesia revela ese misterio? ¿Cuál es el poder y el secreto del evangelio? El evangelio no es cultural. El evangelio es el poder de Dios que cambia y transforma las vidas. Cuando el evangelio de Jesucristo llega a un corazón, llega a una persona, la cambia y la transforma a la semejanza de Cristo Jesús. Y eso se llama arrepentimiento, se llama nuevo nacimiento. Y ya veremos más adelante ese asunto. Pero, después de Pablo orar en los versículos 14 y 15 del capítulo 3, dice, ahora entonces, queridos, después de doblar mis rodillas, después de pedir y clamar a Dios, ahora quiero presentarles y utiliza cinco palabras claves, versículo 16 al 19, lo que quiero que sea la experiencia de ustedes. Siendo que Pablo lo está presentando y siendo que Pablo lo está explicando, en la misma experiencia de Pablo, ya lo vivió. Nadie puede dar lo que no tiene. Versículo 16. Mira lo que dice el verso 16. Efesios 3, 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. La frase, ¿para qué? define el propósito. Estoy orando con un propósito. El propósito de mi oración es, ¿recuerdan ayer cuando hablamos del capítulo 1 de Efesios, versículo 1 al 16, que Pablo hace una oración larga y entonces dice, ahora estoy orando para que a ustedes le den un espíritu de revelación y sabiduría, un espíritu de conocimiento de Dios. Estoy orando para que ustedes entiendan la superabundante riqueza del conocimiento de Dios. Ahora está orando con otro propósito. Está orando para que comprendamos cómo el Espíritu Santo trabaja en el hombre interior, trabaja en la mente, trabaja en la conciencia, trabaja en lo más profundo del ser humano, en lo más íntimo del ser, para hacer un cambio, una transformación de tal suerte, de tal manera, que se vea en la vida nuestra y se refleje el carácter precioso de Cristo Jesús. Jesús dice el versículo 16, ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay dos palabras griegas que él utiliza ahí, fortalecido con poder. La idea de fortalecido con poder es el primer paso del espíritu en la mente humana, en el hombre interior humano. Fortalecido significa darle tal grado de potencia, darle tal grado de poder, afianzarlo de tal manera que nada ni nadie lo mueva. Estoy orando, dice Pablo, para que el Espíritu Santo venga a tu vida, para que el Espíritu Santo entre dentro de ti, para que el Espíritu Santo trabaje tan profundamente en tu vida, que te afiance de tal suerte en lo que conoces y sabes de Dios, en esa relación tan íntima con el Señor, que nada te pueda mover. Sin embargo, llama la atención que él dice fortalecido con poder. ¿Qué significa poder? Fortalecido, cratayó, con dinamis. ¿Saben lo que es dinamita? ¿Seguro que saben? Eso pasa con un hombre que es fortalecido con poder en el Espíritu Santo. Mientras, cratayó nos habla de potencia, de firmeza, sin embargo, dinamis, nos habla de dinamismo, nos habla de revolución. Cuando un hombre o una mujer está llena del Espíritu Santo, se mantiene firme en lo que cree, pero su vida comienza a revolucionar la vida de la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si es verdad que usted está lleno del Espíritu, la vida suya comienza a cambiar la vida de los que le conocen. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y el que le conozca a usted siga siendo la misma persona. Una de tres cosas tiene que hacer. Número uno, se aleja de usted. ¿Número dos, le hace la guerra o número tres, el Espíritu lo cambia? Olvídese. Una de tres. Fortalecido con poder. Pablo ora para que el Espíritu te fortalezca con poder, para que el Espíritu a ustedes le tome la mente el hombre interior, lo más profundo de su ser y le haga entender y comprender y afianzarse en la verdad que es en Cristo Jesús. Eso le dará a ustedes solidez. Sin embargo, esa solidez no es para estar estático, sino para asegurarse, apoyarse verdaderamente y entonces empezar una obra revolucionaria que cambie la vida de la gente. Número uno, después de esa primera experiencia, después de ese primer escalón, después de ese primer paso, la cosa no queda allí. Ahora viene un periodo de crecimiento. crecimiento. Mira lo que dice más adelante el apóstol, versículo 17. ¿Otro para qué? Otro propósito. Estoy orando, dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Número uno, fortalecido con poder en el hombre interior. Fortalecido, poder en el hombre interior. Ahora dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestra mente. La palabra original dice, para que Cristo venga y haga morada permanente en tu mente. ¿Se imaginan un hombre o una mujer donde Cristo more permanentemente? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que todo esto se hace a través del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Qué pasa en la mente donde mora Cristo? ¿Qué pasa en la mente donde el Santo Espíritu encuentra espacio para colocar a Cristo? Cuando el Espíritu Santo es recibido, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, inmediatamente le prepara una habitación a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2. Y entonces, empiezan a ocurrir cosas en tu vida. ¿Cuáles son esas cosas? Dice el versículo, Primera de Corintios, capítulo 2. Dice el versículo número 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, no han subido en la mente de un hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice ahora, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. De manera que cuando Cristo hace morada permanente en nuestra mente, hay un crecimiento intelectual en el individuo. Hay un desarrollo intelectual en la persona. Hay un crecimiento en el conocimiento de la verdad. La persona no se estanca, sino que es conocedor de las verdades del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora su maestro es el mismo Espíritu de Dios. Y la Biblia se convierte en su manual de aprendizaje. Esa es una pregunta. ¿Necesitan los padres y las madres esta experiencia ¿sí o no? A ver, ¿la necesitan cuando la necesitan? ¿Necesitamos que el Espíritu Santo prepare nuestra mente para recibir su palabra? ¿Necesitamos como padres ser fortalecidos con poder en el hombre interior? ¿Necesitamos que nuestra vida sea dinámica y nuestra vida refleje y muestre ante el mundo y ante nuestros hijos que Cristo es nuestro eterno salvador, ¿sí o no? ¿Necesitamos crecer en el conocimiento de su palabra? Pablo está diciendo aquí Cristo morando permanentemente en tu mente. Cristo capacitando y desarrollando tu mente. Cristo desarrollando tu conocimiento Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es como perfecto entonces el Espíritu te inspira a estudiar la Biblia el Espíritu te inspira a enseñar la Biblia el Espíritu te inspira a crecer en el conocimiento de la Biblia ¿cómo me dices a mí que tienes una experiencia salvadora cuando no tienes ningún interés en la palabra de Dios? ¿cómo me dice a mí que espera tener hijos poderosos en la fe hijos que sean redimidos y rescatados hijos que creen el conocimiento de Jehová cuando ni siquiera es el culto familiar? ¿cómo me dice a mí que años van y años vienen y ni siquiera es el año bíblico? ¿cómo puede Dios bendecir tu familia cuando estar separado y alejado de la palabra de Dios? ¿es verdad o no es verdad? ¿es verdad o no es verdad? ¿cómo pueden tus hijos tener éxito en la escuela si no leen la palabra de Dios? para que habite Cristo por la fe en vuestra mente catóiqueo para que se quede a morar para que venga con su mochila y le diga a tu mente mira vine a vivir aquí a quedarme contigo en tu casa ok entra señor mírate tu cama quédate a morar aquí con nosotros quédate a morar permanentemente entonces no habrá habitaciones cerradas en tu mente entonces no habrá muebles en tu mente con revistas pornográficas ni con pensamientos sucios el señor comenzará a trabajar en eso una pregunta ¿necesitamos que Cristo venga a morar en la mente? ¿sí o no? ¿sí o no? huye limpio sin que nadie lo persiga necesitamos presentarnos ante Dios como somos como dice el himno tal como soy de pecador sin otra fianza que tu amor a tu llamado vengo a ti Cordero de Dios heme aquí ¿se atreve usted a decir eso en esta noche? ¿cuántos se atreven a decir eso sinceramente? honestamente necesitamos a Cristo en nuestra mente cuando Cristo está en nuestra mente recuerde que el primer paso es fortalece tu mente dinamiza tu mente y entonces Cristo viene y entra a tu mente una mente fortalecida una mente dinámica y ahora llena de la presencia del conocimiento de Cristo revoluciona todo el mundo hay muchos mensajes que llegan a casa al celular llegan mensajes a mi correo electrónico llegan a la oficina de personas de lugares que jamás en mi vida he estado ni he ido mensajes que quedan en el teléfono personas que me llaman algunos me llaman pensando que tenemos a la misma hora y son las 3 de la mañana en mi casa aló pastor digo si a su orden pastor cuanto me alegra conseguirlo digo si a mi también a mi también yo tengo sueño estaba durmiendo mire que contento me siento hoy es mi día de cumpleaños y un sermón y se tira su media hora hablándome de las maravillas del Señor bendito sea Dios un día me llamó una señora de Suecia era como la una de la mañana y empezó a contarme su historia y le dije hermana ¿y qué hora es allá? oh aquí son las 4 de la tarde digo aquí son como las 1 y media de la mañana ay disculpe mi pastor no se preocupe si quiere me llama mañana un poquito más temprano la gente se emociona estoy durmiendo en mi casa pero los hermanos siguen predicando en la internet y saben bien cuántas cosas más puede utilizar el Espíritu Santo cualquier persona ¿sí o no? imagínese si me está usando a mí si me está usando a mí ¿quién dijo que no lo puede usar a usted? eso me gusta que Dios usa lo que no es para avergonzar lo que es por eso estamos aquí porque no somos nada pero el Señor nos llama para que seamos sus hijos seamos templo del Espíritu y seamos luz en el mundo ¿se atreven a aceptar el desafío? ¿cuánto quieren ser luz en el mundo? ¿tú lo están diciendo de corazón? de corazón ¿están dispuestos a romper las agendas que tienen? ¿seguir la agenda del Señor? ¿ustedes están seguros que están diciendo de verdad eso? ¿ustedes están calientes o están diciéndolo sinceramente? póngase en pie a ver si es verdad y el ángel que tengo aquí está tomando notas cuando nosotros somos fortalecidos por la fe en el hombre interior cuando Cristo viene a habitar en nosotros entonces dice el apóstol Pablo que ocurre un siguiente paso me gusta este paso que viene ahora porque este verbo me encanta me encanta este verbo ¿por qué? porque ahora tenemos una mente número uno que está conectada tenemos una mente que es dinámica tenemos una mente habilitada por el conocimiento y entonces ahora dice en el libro de Efesios capítulo 3 me encanta este versículo 18 por la profundidad y una palabra que aparece allí aparece un verbo curioso el verbo bien feo es catalambano pero el significado es muy interesante dice Efesios capítulo 3 versículo número 18 dice el seáis plenamente capaces de comprender la idea de ese verbo comprender significa tener una mente capaz tener una mente hábil tener una mente dispuesta tener una mente entrenada tener una mente lista ¿para qué? para atrapar el conocimiento del amor de Dios alabados el nombre de Dios se pueden sentar cuando usted no tiene la mente preparada cuando usted no ha sido fortalecido con poder en el hombre interior cuando Cristo no habita por la fe en su corazón usted no es capaz de entender y comprender el amor de Dios porque el amor de Dios no se puede comparar con el amor de nadie el amor de Dios solo se entiende cuando se estudia el amor de Dios y si no habita Cristo en tu mente y si no ha sido fortalecido con poder en el hombre interior tú no puedes entender el amor de Dios por eso tantos cristianos con tantas vidas derrotadas ¿si o no? cristianos con las caras amargadas he ido a lugares que esos cristianos tienen un rostro madre mía que cortan y eso es terrible eso es desastroso me da miedo estar en esos lugares unos cristianos con una cara que usted lo mire como que si te dijeran ¿qué te pasa a ti? ¿qué te pasa a ti? uno llega a una iglesia de visitantes uno llega a visitar a adorar a Dios y quienes lo reciben en la puerta lo miran como ¿qué te pasa a ti? y te miran de arriba abajo digo ahora sí ¿y usted quién es? yo soy Andrés ah bienvenido estamos contentos oiga esto estamos contentos de que estés con nosotros que barbaridad que barbaridad hay que cambiar esas mentes necesitan tener mentes listas o no ¿sí o no? eso pasa en nuestros hogares también cuando Cristo mora en la vida de una persona cuando el Espíritu mora en ti cuando el Espíritu mora en tu casa ¿se siente gozo en esa casa o no? ¿sí o no? me fascina cuando los muchachos están en casa estamos comiendo y todo el mundo se está riendo cuando viajo por diferentes lugares oigo chistes y cosas y ahí yo los llevo y hasta los escribo porque digo aquí tengo nuevo cosa linda si se viera a mi esposa digo haciendo chistes a veces nos reímos no del chiste sino de que ella se afanó en hacer el chiste y ella me está mirando que liazo me estoy metiendo pero es rico es que usted no puede ser infeliz cuando Cristo le alegra con su presencia dice en el libro deseado de toda la gente que en el corazón de Cristo donde reinaba perfecta paz había perfecta armonía con el cielo y decía nunca le halagaban los aplausos ni le deprimía la censura sino que en todo momento seguía de buen ánimo alabados del nombre de Dios como estaba la mente de Cristo fortalecida con poder en el hombre interior y era capaz de entender el amor de Dios necesitamos eso si o no entonces el hogar se va diferente entonces los hijos van a querer estar en la casa hace unos días vinieron los muchachos en las vacaciones de navidad y recuerdo el día que nos teníamos que ir a llevarlo que la nena decía yo no me quiero ir si a mi negra tiene que irte pues tiene que graduarte si pero yo no me quiero ir no y que es lo que te pasa yo me quiero quedar aquí ah tú te sientes muy cómodo porque tienes su cuarto y todo y la universidad es otra historia dice si pero yo no me quiero ir o sea porque no se quería ir se sentía cómodo en su casa o no pero que pensar de esos hijos que no quieren estar en su casa ellos me lo dicen papi hay muchachos que cuando llegan las vacaciones están preguntando donde se van a ir porque no quieren ir a su casa que tragedia que tragedia pregunto necesitan esos hogares esta experiencia que estamos contando si o no hay otra palabra interesante aquí que el apóstol Pablo utiliza dice el versículo 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y dice ahora para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios conocer me gusta ese verbo conocer ginosco en el griego hay muchas palabras hermosas pero me gusta porque el apóstol Pablo toma la palabra específica para lo que quiere decir fortalecido con poder en el hombre interior para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que puedan comprender el amor de Dios y ahora dice conocer el amor de Dios la idea de ginosco oh recuerdan ustedes cuando la Biblia dice que José no conoció a María hasta después que dio luz al niño se acuerdan o no se acuerdan no hay mucho tiempo para detenerlo pero es rico ese verbo conocer no podríamos pasar un buen rato hablando de él pero vamos a definirlo así conocer ginosco significa tener experiencia personal íntima profunda con alguien cuando Pablo dice conocer el amor de Dios significa experimentar el amor de Dios envolverte en el amor de Dios llenarte del amor de Dios inmiscuirte con el amor de Dios sumergirte en el amor de Dios vivir el amor de Dios experimentar las bondades y mercedes de Jehová de manera que tú comprendes en forma personal íntima que tú estás en la intimidad con Dios no es alguien de quien tú hablas sino alguien con quien tú te relacionas una pregunta vino Jehová a la casa de Abraham para comer en su casa si o no le lavó a Abraham los pies si o no si o no le contó Dios a Abraham lo que iba a hacer en Sodom y Gomorra si o no hay una experiencia íntima Abraham conoció a Jehová se relacionó con Jehová Noé conoció a Dios Noé y que cosa es un diluvio yo no sé y que cosa es una lluvia tampoco sé y como tú predicas lo que no sabes Jehová me dijo que así es y así será se atreve a creer así la mente de Noé había sido cambiada la mente de Noé había sido enfocada en la experiencia espiritual necesitamos aprender a vivir en el espíritu y no más en la carne cierto o falso a ver le gustaría que el Señor le cambiara su mente a cuánto le gustaría cambiar la mente es rico cuando el espíritu hace ese trabajo en la última palabra dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios plenitud el verbo plero lleno es sumergirte la idea fundamental es para que tenga madurez espiritual cuando un hombre ha sido trabajado por el espíritu cuando una persona ha sido cambiada y transformada en su hombre interior número uno es fortalecido número dos dinamizado número tres viene Cristo a vivir en esa persona habilita esa mente para prepararse para crecer en el conocimiento número cuatro la mente es capaz de comprender de entender el amor de Dios entonces conoce ese amor de Dios por experiencia personal y entonces se desarrolla con una madurez que nada ni nadie lo puede mover esa fue la experiencia de Noé los santos delivianos eran incrédulos sus inclinaciones eran de continuo solamente al mal sin embargo él se mantuvo fiel es así o no es así se mantuvo mirando al invisible en comunión estrecha e íntima con Dios hoy día nosotros los padres necesitamos esa experiencia tú en tu casa necesitas esa experiencia papá mamá y mostrar a los hijos esa experiencia hermosa con Dios hay un cambio en tu vida hay una transformación en todo tu ser Olga Tavares vivía en Santiago posiblemente viva ahí todavía y se resistía cuando la invitaron a venir a la iglesia presentó muchas excusas y hubo casi que obligarla para que viniera a la iglesia pero vino la primera noche se sentó al final en uno de los asientos final de la iglesia la iglesia de Betel la iglesia de Sion al final a la izquierda no tenía ningún interés la siguiente noche se puso tan interesada que se sentó en el segundo banco con un radito grabador en la mano final de la historia se bautizó junto con su niña una noche vino su mamá a preguntar que era lo que le hacían en la iglesia a la gente ustedes saben que en República Dominicana y Haití hay muchos asuntos de esto de hechicería y brujería ¿me entiendes? y se usa mucho la palabra hacerle un trabajo y la señora viene esa noche y cuando están saliendo me preguntan en la puerta oiga ¿qué es lo que aquí le hacen a la gente que lo cambia? aquí le hacen algún trabajo ¿verdad? digo claro que le hacemos un trabajo si usted se descuida se lo hacemos a usted también dice ¿cómo va a ser? digo sí dice porque yo no entiendo el asunto de la hija mía digo explíquese esta muchacha tenía un carácter del diablo era una cosa espantosa y desde que vino aquí ha cambiado ya no pelea viene aquí con un radio llega allá y antes de acostarse otra vez pone ese sermón se arrodilla y ora lee la Biblia se acuesta tranquila se levanta temprano en la mañana y oye otro sermón se baña se arregla se va para su trabajo llega sin pelear y yo digo pero esta muchacha ¿qué es lo que a mí le han hecho? así que yo vine a ver qué es lo que a mí le han hecho